Bienvenidos a Anticomedia Podcast, el tercer episodio. Hoy vamos a hablar de cosas que no conocemos, cosas que a lo mejor no sabemos y no se nos nota. Y no se nos nota. Cosas de gordos, güey. Cosas de gordos. Mira, güey. Cosas de gordos, güey. ¿Es de gordos, güey? Pedirte, güey. Hablar de cosas de gordos, siendo gordos. ¿Es de gordos pedirte? Como que no hay tema, ¿no? O sea, como que digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de cosas que sabemos, güey. Vamos a hablar de nuestros traumas, güey. Oye, como que la psicóloga nos dijo, ¿sabes qué? Esta semana no, hijo. Ah, pues, fíjate que hablamos cosas de gordos mejor. Nos ha pasado rato lo de la psicóloga, güey. Sí, sí, sí. Hay psicólogas y me ves, discúlpame por cambiarte por mi tío. Cosas de gordos. No caben en la silla, güey. No se te ha pasado eso, güey. No caben en el camión, güey. O sea, ¿te imaginas, güey? A mí me pasó un día que yo iba con una morra que me gustaba de la facu, güey. Dije, sí, vámonos en el camión. No cabía, güey. No cabía en el pinche camión. O sea, me senté y dije, ay, no, mejor, ¿sabes qué? Ah, sí, ahí no, ahí no. Me siento incómodo y abajo está un señor sentado. Arriba, acostado así. Fíjate que... Fíjate que... Fíjate que ya no puedo respirar. Pues, estás sentado de mí. No, güey. Yo me paré y dije, ¿sabes qué? No, fíjate que me duele mucho la espalda. Voy al gimnasio. ¿Dónde, pendejo? ¿Dónde? No sé, te ve. Cosas de gordos. Cosas de gordos. Ir al gimnasio. Y chicharte una burguesa saliendo, güey. No, cosas de gordos. Siempre estar en volumen. Vivir en volumen. Y no te dicen, oye, joven, ya tienen que hacer definición. Con chingados, soy una burguesa. Es que no soy HD, no soy definición, güey. Cosas de gordos, güey. Siento ir a un buffet porque traes lana, güey. No, güey. Mira, yo te voy a decir esto, güey. Esto es neta, güey. Esto me tendría que decirle. Yo una vez fui a un buffet, güey. Eh, no, no. Se los quemaría, pero no me acuerdo cuál era. Por si no, no los voy a quemar. Saludos. Ahí al picas. No, saludos, picas. No, se lo voy a quemar, güey. Dale, güey, dale. Nada, es porque déjame acordarme el nombre, güey. Era el... Ah, un pinche buffet que no me gustó, güey. El que venden comida... Corridas. Comida china y japonesa. Que es el... El curai. Ahí está Pedro. Ah, yo nunca he ido, güey. Oye, tiene restricción de horario, güey. Ah, no mames. Es de que... Eso es anti gordos, ¿no? Sí, güey. Eso es contra gordofóbicos, güey. Porque imagínate, güey. Son como 600 bolas que te cobran. Sí, sí. No, no, 600 no, güey. Te estoy mintiendo. Son como... 800, güey. Son como 450, más o menos, lo que cobran. Sí, sí, sí. Pero hay un papel que dice... Válido para un platillo, güey. Dice... El buffet tiene un tiempo límite de dos horas, güey. No mames, güey. No me sabía ese pedo, güey. Y así como que, güey... Yo conocí gente, güey. Porque a pesar de que estoy gordo, yo nunca lo hice, güey. Pero conocí gente, güey. Que iba temprano a Blufet para comer. Y se esperaba platicando para cenar, güey. Era ese, güey. Era ese, güey. Yo y los de Big Fashion. Somos... Somos catadores de eso, güey. El terror de Blufet. El terror de Blufet. Nos ven y los de las pizzas ya no saben qué hacer, güey. Siento que... Es eso, güey. O sea, cuando llegas a un buffet. O sea, que te dan de que todo, güey. Tu vaso y todo eso. Y te digan... Esa pizza ya llegó. Le está haciendo ojitos, señor. Como que te está diciendo algo. Hablando como que... Oye, ya... Ve esas 15 pizzas. Yo digo que si la aguantes, señor. De una sentada. De una sentada. De una sentada la pizza. De una sentada. Mira, güey. Una vez... Bueno, una vez sí lo hice. Ahora que me acuerdo, güey. Pero era en el... Para mí era un buffet, güey. Ok. El Incredible América Pizza, güey. Fíjate que a mí... La última vez que fui, la comida estaba muy fría, güey. Pero estaba raro porque era el plato de un niño. O sea... Dije que es raro que el niño coma frío. Y haz de cuenta que estaba chido porque ahí... Te ibas a jugar y luego regresabas para cerrar, güey. ¿Con cigarros? Ala. Fumando ahí de... Siento que el Incredible está bueno, güey. Pero el mejor buffet, güey. Y yo lo he dicho en un chiste y en una rutina que tengo, güey. Es el Josefinas del Expo Guadalupe, güey. Ese Josefinas es el chido, güey. Porque hay diferentes Josefinas, güey. Hay que ser coherentes. O sea... Un ejemplo, güey. Los Josefinas del Centro sí están de la verga. Para los Josefinas del Centro sí están de la verga. Los demás son los del barrio, güey. Son los de cacada que ves a los meseros pelear. Aventándose comida y... O sea, que tú ves... Ah, mira. Qué buen ambiente se ve en cocina. Un mesero dándole la madre a otro con la pizza. Sí, güey. Esos son los bufes chidos, güey. ¿Cuál ha sido tu combinación, güey? ¿Ha sido extrema, güey? Que digas, ¿sabes qué? Estos de gordos, güey. O sea, yo ha sido con pizza, o sea, espagueti y arriba una salchicha, güey. Chup. No, güey. Yo el que me encanta, güey, lo ha hecho en fiestas infantiles, güey. Es un niño, güey. Es un chido, güey. Uf. Y echar el betún del pastel al chido, güey. Ah, la verdad. Esa no me la sabía, güey. Esa no me la sabía, güey. Oiga, si tienes una fiesta infantil, invítenos. Ahí grabamos un podcast atrás de la fiesta infantil, güey. Pero, güey, también tamales, güey, con betún de pastel, güey. Ese creo que casi todo con betún de pastel, güey. Ah, güey, güey. No sé, güey. Siento que comerías gelatina con betún de pastel, güey. A lo mejor, güey. A lo mejor, güey. Arriba un hot dog. ¿Cuántas de gordos, güey? Probarte un XL y sabes que eres 2X. Y luego te pruebas las 2X y dices, chingada madre, güey. Como que las hacen más chiquitas de aquí, ¿no? Oye, pendejo, ¿estás en Zara? Güey, yo una vez fui a Zara, güey. A mí no me dejan ni pasar, güey. A mí me ven y me dejan en la puerta, güey. Oye, oye, señor, pero aquí es en Galería, en Monterrey. No, no, hijo. Usted no pase. Vaya ya, big fashion. Y luego fui a Zara, güey. Con Zara. A más de un puede comprar, güey. Unos tenis. La tarjeta de Zara, güey. Voy a comprar, güey. Ah, una tarjeta de Zara. Y yo dije, ¿pa' qué chico de aquí? Voy a comprar ropa aquí, güey. Le dije al joven ahí, el que trabajaba, le dije, oye, joven, ¿no tendrá algo como para mí? Y me salió la tarjeta de que lo que era la tarjeta de crédito de Zara. No, no, no tendrá algo para mí. Claro, joven, lo te saca. De que te dice, sí, joven, ahí es la puerta. Siento cosas de gordos, güey. También sería invitar a una chava, güey, a comer. Y no comer. Cosas de gordos, invitar a una chava a comer y terminar comiendo solo. Llorando, güey. Porque resultó que la chava no existía. Porque dijo, es que te veas más delgado en la foto. Oye, pero esa era la secundaria. Hace 20 años en la foto, güey. Sí, siento que a ti, güey, te ha afectado, güey, ser gordo con una pareja. O sea, de que... O que una chava te diga de que, oye... A mí se me han dicho de que, oye, hay que bajarle un poquito. No, sí, a mí me han dicho, oye, hay que bajarle un poquito y le bajo la tarjeta, güey. Hay que bajarle un poquito, pero a mí, hija, a ti te voy a bajar, pero a ver... No, eso sí se ha pasado, suele pasar. A mí ha pasado cuando voy a Reforma y Madero. Que me he bajado, pero no he regresado. No regreso ni al carro, güey. Güey. ¿Cuál ha sido tu combinación? Siento que una combinación muy extraña que he visto de una persona. Saludos a una amiga que a lo mejor va a saber quién es, porque esta combinación estuvo hardcore. Que era un apolitano con queso nachos, güey. Casco, güey. Sabía mal. No sé cómo defender eso, pero un shout-out. La neta, es una gran experiencia. Siento que combinar... Siento que como gordo y dogado es la peor combinación, güey. O sea, porque no te malpasas. O sea, te malpasas... Si de por sí te estás acostumbrado a malpasarte, güey, te vas a volver a malpasar, güey. O sea, cualquier cosa que veas, güey, básicamente vas a chingártelo. No, güey. No sé si estás loco para hacer eso, güey. No, güey. No, yo sí estoy bien enfermo, güey. Yo estoy bien enfermo. También, güey. También pinche. Sí, estoy bien enfermo. No, güey. Es que ya digamos cuatro podcasts y me estoy muriendo, hijo de tu puta madre. No, te estás hablando tú. Pero sí, güey. Cosas de gordos también es comprar pantalones. Usar los shorts. Comprar los pantalones, pero hasta arriba de la panza, güey. O sea, para cubrirte la panza. Ah, qué grueso, güey. No, pero si hay gordos, como yo sí lo hago, güey. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Hay gordos que nos tapamos. No se va a ver. Que todo así. Sí, no se va a ver el bicho pantalón hasta acá, güey. Cosas de gordos, güey. Comprarte camisa que eras hace un año atrás. O sea, comprarte, ¿sabes qué? Era G y ahora soy 2XL. Ahora soy 3XL. ¡Hala, güey! XYZ. XYZ. XHI. No sé si te ha pasado, güey, pero cosas de gordos, güey. Bueno, a mí me pasó más joven, güey, cuando era niño, güey. Que llegabas a la reunión familiar, güey. Y tu tía te decía. Ah, mira, ya está bien repuestito. Ah, sí. Yo le metí un barbado. Yo le metí un zurdazo, mi tía, güey. ¿Por qué creces se volvió tío el vato? Y está en la cárcel, güey. ¿Por qué creces se volvió tío? Y yo le digo a mi hijo que coma, güey, porque está bien flaquito, güey. Y tú así como que, no sé si te pasó, güey, pero te confunden, güey. Porque dices, o está bien que coma y engorda, güey. O me quieren cocinar, así. Esos pinches, güey. Al rato y jugó una pinche panza. Oye, tío, ¿cómo vamos a comer de que voy a hacer la comida, hijo de tu pinche madre? Siento, güey, que cosas de gordos es, o sea, hablar del cuerpo de otro gordo. O sea, por ley vas a hablar de otro gordo, güey. O sea, por ley si ves un gordo vas a decirle, mami, estoy más blanco que él. Y pesan igual. ¿De qué? Güey, yo tenía un güey en la secundaria, no, en la primaria, güey. Sí, güey. Que era bullying, güey. El vato era bullying. Estaba gordo, güey. ¿Qué onda, güey? Pero el vato era de esos gordos, güey, que le hacían bullying a gordos, güey. Ya. Y no sabía que era gordo. Y te decía de que, eh, pinche gordo, así te decía, güey. Al rato, bien resentido. Y tú le decías, tú le decías, que aquí eres pinche gordo, tú también estás ahí gordo. Y yo, güey, el güey era de que, no me apes, güey, yo no estoy gordo, güey. Así es el rato, güey. Al rato, bien confundido, mi compa, güey. Pero ahorita está en la cárcel el Cereza Podaca por no saber cómo rojarlo, güey. Por acabarse el Kedior Pizza. Siento que el mejor buffet es Josefino, güey, la neta. O sea, está muy sobrevalorado, güey. El pica está chido, güey. El pica está bueno, güey. Está bueno. Mira, güey. Si te pondrían, ¿sabes qué? No vas a comer nada, güey. En un año, pero solamente un buffet. ¿Cuál escogerías, güey? Es una edición muy difícil, güey, porque... Ah, voy a ver con que el picas. El picas, güey. O por lo menos cuando yo, en mi época de estudiante que iba, güey, pues mi era el mejor, güey. Bueno, bonito y barato. Es que está muy barato el picas, güey. Están 80 pesos, es de madre. Y dos meseros se te sientan al lado. Sí, claro, ¿qué más va a querer? Te están dando uvas y echándote aire con... Con su playera así. Con su playera en canica, los vatos. Porque no hay gente. Siento cosas de gordos, güey. Es comprar una hamburguesa, güey. Y luego compras... Otra hamburguesa. Otra hamburguesa y la pones arriba de la hamburguesa y le pones papas. Siento que cosas de gordos, güey, es... Hablar de gordos. Es ir... ¿Cómo se llama, güey? A Sara. ¿Y si ir a Sara, güey? Con Sara. Espérate, güey. Es que... Habla mejor, tú. Siento que cosas de gordos, güey, es... Pedir una hamburguesa grande... Y quitarle un pan. Cosas de gordos, güey. Porque te vas a dieta. Porque te vas a dieta y dices... Cosas de gordos, güey. Cosas de gordos, echarte dos hamburguesas con una coca al aire. Porque se está dieta. Sin papas. O sea, papas chiquitas. Cosas de gordos, güey. Es comprarte un combo pa' ti solo. Cosas de gordos, güey. Comprarte dos combos pa' ti solo, güey. Comprarte seis combos. Comprarte toda la tienda, güey. Comprarte toda la tienda. ¿Cuántas hamburguesas tiene? Cien. Deme las... Ah, la verga. ¿Cuál es la hamburguesa que más te gusta, güey? A mí no me gustan las hamburguesas, güey, pero... Ah, sí, cierto, güey. Pero las de pollo, güey. Por ejemplo, la chicken club. No, la hamburguesa de allá, de acá. Ah, sí, no. Eso sí se puede decir, güey. No, la hamburguesa de allá de Madero. De la escocés, güey. De la escocés, güey. Esa es muy buena. Cosas de gordos, venías a la escocés a comer, güey. Venir a la escocés. Y ver buena comida. Sí, sí, sí. Mira, la escocés no nos está pagando nada, güey. Sí, sí, sí. Pero nos gusta venir a la escocés, güey. Nos gusta venir a la escocés. Así grabamos. Nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? Los jueves. Así que... Así que digas, uy, qué planes tienes los jueves, ¿no? Así vas a estudiar o vas a hacer algo. No, güey, nada de decir pendejado. Pero... Hola. Pero como les decía, el escocés es el mejor lugar de comer comida chida. ¿Ya escuchaste? Y comedia buena, güey. Sí, sí. Mira, aquí... Yo tanqueable, pero... Aquí se han presentado los mejores comediantes del mundo, güey. Pato. Y nosotros ahí, nosotros nosotros, güey. Pato. Mau. Rivera. No, yo no más vine a ver. Y Lack. Saludos a Lack. Puro comediante bueno. Antonio Adame, güey. Antonio Adame, puro Dios. Dios de Dios. Puro crack. Así. Por cierto, no... Por cierto, como dice, Antonio... Hablando de gordos, no es Antonio Adame, güey, por cierto, güey. Ah, saludos a Antonio Adame, que también es fan de... Y también es gordo, güey. También es... Ah, saludos al profe. El profe Antonio Adame, güey. ¿Cuáles de gordos, güey? Meterte unas besitas, güey. A la verga. Para buscar chava. Y que tú te rechacé, güey. No tener match. No, cosas de gordos, güey. Usar camisa de tirantes. Y sentirte mamado. Y sentirte mamado. Porque llevas una semana, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda, tú? Ah, está grabando, güey. Es mero, güey. Me falla. Cosas de gordos, güey. Comprarte una campechana, güey. Uf, qué rico. Y ponerle tostitos. Tostitos. Uf. Mayresa, güey. Mostaza, cápsula. Y un juego que lo haga adentro, güey. A la verga, güey. Cosas de gordos. Grabar un podcast. Grabar un podcast. Señores. No creo que ya nos despedimos con esto. Con este auction. Ya nos vamos a despedir, pero hay que hacer la pregunta. Sí, claro. Es que no me gustas. Bien, bien. La pregunta del siglo. ¿Cuál es? La pregunta del siglo es... ¿Cuál es tu comida favorita, güey? ¿Para qué ponemos? ¿Qué prefieres, güey? O sea... Bueno, sí, güey. ¿Qué prefieres en comida, güey? Sí, ¿qué prefieres en comida, güey? Yo prefiero una campechana. No, güey, va. No, güey, güey. Los tacos de caca que se echa a verlo, güey. Uf. Muy ricos. Cómete los tacos de caca. Cómete los tacos de caca. Eh, chaval. O comerte. O comerte. O hot dog, güey. Con caca. Con caca. Y frijoles con olivos, güey. A la verga, güey. Mira, güey. Bueno, ya he probado los frijoles de la Sierra Madre, de la costeña. Así que creo que ya estoy familiarizado con el tema de la caca. Yo creo que una campechana de caca se ve bien, güey. O sea, una campechana de caca aquí en la cara. Madre. ¿Tú qué prefieres, güey? ¿15 tacos de longaniza? ¿O 6 tacos de caca? Mira, güey, voy a decir los tacos de caca, güey, voy a probarlo, güey. Uf. A ver si... Si está, si está, si está. Si Chabelo le gusta. Si Chabelo le gusta tanto la caca, el hijo de su puta madre, güey. Por eso murió, güey. Por el enfermo, güey. Sí. Ahí nos veremos. Ahí nos veremos, Chabelo. Dicen que Chabelo iba a vivir mil años más, güey. Pero que por tanto taco de caca, güey, que... Que le dicen el Beastman Man de la caca. Saludos a los chistes de la W. Y ya, por último, güey. ¿A quién? ¿Con quién te casas, güey? ¿Con quién coges y con quién matas, güey? Ahí van las opciones, güey. Mister Popo. Las opciones son, güey. El... Alfredo Ame, güey. Chabelo, güey. Antonio Ame. Y Cepillín, güey. Y Cepillín. Ah, la verdad. Yo creo que me caso con Cepillín porque ya no le crean mucho, güey. Ya hasta se murió el hijo de su puta madre. Y te va a dejar una casa que se está cayendo. Con una casa, güey. Yo creo que me quedo con... ¿Quién será, güey? Alfredo Ame. Alfredo Ame. Yo creo que mató a Alfredo Ame por verguita. Ah, divina. Y me... El otro. El otro, chico. No, o sea, el otro acá, cabrera. No, güey. Tú, güey, ¿a quién te casas? Bueno, y por qué te coges a Chabelo, güey? ¿Por qué me cojo a Chabelo? Pues porque se va a morir bien, güey. Siento que sí. Pero si te coges a Chabelo, güey, ¿se considera como pedofilia, güey? O como... O ayuda a la comunidad. O ayuda a un viejito. O cómo se llama esta asociación de Televisa de que quita el frío. No sé cómo era. Que Chabelo no tenga frío. Que Chabelo no tenga frío. En la isla de Jeffrey. Jeffrey Epstein. ¿Qué prefieres, güey? ¿Llegar a la isla de Jeffrey Epstein? El de Casas. ¿Eh? El de Casas. Escoge su pájaro, güey. Ah, sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Antonio Ame? ¿Alfredo Ame? ¿O las salsas del primo, güey? Mira, me casas con las salsas del primo, güey. Sí, sí, sí. Tienen dinero. Tienen dinero. ¿Mato Alfredo Ame? Por favor. Sí, sí, sí. Y me cojo al otro, güey. Uf. ¿Alfredo Ame, güey? Por guapo. Por gacoso, güey. O sea, por guapo, por guapo, por guapo. Así me voy a sentir como él, güey. Porque voy a andarlo, güey. Sí, sí, sí. Bueno, me siento que tiene gacoso y cubano, güey. No sé, güey. Yo siento que eres más de cubano, ¿no? O sea, siento que como que el pedo de cubanista shit, sí. Sí, es un rollo. ¿Qué, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué, güey? Este vato, güey. Este vato es a podarte, güey. Ay, qué pedo. ¿Por qué es ya así de gratis? ¿Por qué es gratis, güey? Oye, estamos gratuitos, güey. Es que aprovecho, güey. ¿Cuándo no, hijo? ¿Cuándo no, güey? Saludos al profe Ángel Conteras. Un crack, profe Ángel Conteras. Crack el profe Ángel Conteras. Crack el que se mete. Crack el que me fumo, digo. Es su pinche, güey. Pero bueno, señores. Muchísimas gracias ya con otros invitados, güey. Que este episodio siempre es con invitados, güey. Hoy faltó neto, güey. Hoy nos cobró mucho, güey. Hoy me quedé sin dinero, güey. Pero ya, señores. Muchísimas gracias. Se acabó ya este pedo. ¡Vámonos! Adiós. Fúgalo, bruján. A la verga, esto duro, marrón. Nah, güey, duro menos. Nah, güey. Menos, güey. 21 minutos. Herto, duro.